Señora linda, usted que nos está viendo en casita, ¿cuánto tiene que no hace su examen médico anual o como comúnmente lo conocemos el Papa Nicolau? ¿Tres, cuatro, cinco años? No deje pasar más el tiempo, la salud es vida. Recuerde que Vicar Clinic le va a poder brindar el examen totalmente gratuito del Papa Nicolau, así que no deje pasar más tiempo. Recuerde, es gratis, muchas otras veces no lo hacemos porque es muy caro, nos va a salir un ojo de la cara. Recuerde que aquí es totalmente gratuito. Venga, llame a los teléfonos que están en pantalla para mayor información. La importancia de querernos y cuidarnos, Vicar Clinic nos lo está ofreciendo. Venga, visítenos, estamos en la 8121 de la Broadway o para mayor información, llame al teléfono que se encuentra en pantalla. Recuerde, hay que checarnos hoy mismo. Y continuamos, mi gente linda, desde Vicar Clinic para brindarle la mayor información de salud integral para usted y su familia. Y si usted tiene el programa de salud de Texas para la mujer, ¿qué cree? Aquí en Vicar Clinic se lo aceptan, así es. Si usted tiene este programa, véngase, llame a los teléfonos que están apareciendo en pantalla para mayor información. Recuerde que no tiene que hacer cita. ¿Qué más facilidad le podemos dar que el aceptar todos estos tipos de programas como el de la salud de Texas para la mujer? Y si usted o su familia tienen menos de 21 años, los exámenes dentales con rayos X son totalmente gratis, pero si son mayores de 21, bueno, tiene un costo accesible de tan solo 35 dólares. Recuerde que Vicar Clinic le da todas las facilidades para que pueda atender la salud dental y su examen integral de usted y de toda su familia. Recuerde Vicar Clinic. Para aquellas personas sin aseguranza, con seguro insuficiente o mujeres indigentes que necesitan servicios médicos sin importar su estatus legal, Vicar Clinic ofrece servicios gratis que incluyen visita médica, exámenes de sangre gratis, exámenes para la mujer, exámenes de detección del cáncer de pecho y del cáncer cervical, examen clínico del pecho, anticonceptivos reversibles de larga duración, pastillas anticonceptivas orales, consejería de nutrición, control y manejo de diabetes, control de obesidad. Contáctenos al número que aparece en pantalla para más información. Y mi gente linda, nos encontramos aquí en Vicar Clinic de la 8121 de la Broadway para invitar a toda la gente hermosa que nos ve, tanto de Houston, de South Houston, de Pasadena, de todos los alrededores, a que vengan a la Feria de Salud que se estará realizando aquí en Vicar Clinic. Recuerde que va a haber muchos exámenes, incluyendo el de alta presión y el del azúcar, para que venga y traiga usted a su familia o hasta a su vecina. Recuerde que los exámenes son completamente gratis, es la Feria de Salud que se estará realizando aquí en Vicar Clinic de la 8121 de la Broadway. Para mayor información, llama a los teléfonos que se encuentran en pantalla, le atendemos en español y solamente pida saber cómo y dónde se realizarán los exámenes de la Feria de Salud de Vicar Clinic. La importancia de estarnos checando periódicamente, normalmente no lo tenemos en la comunidad latina, pero gracias a Vicar Clinic tenemos la facilidad de podernos checar periódicamente con todos los servicios que nos ofrecen. Si usted está enfermo, ya sea de diabetes, alta presión, colesterol, asma, si usted está pensando en hacerse algún examen para la mujer, aquí en Vicar Clinic le ofrecen todos esos servicios. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Recuerde que la salud es una de las cosas más importantes y que tenemos que cuidar. Aquí en Vicar Clinic, aparte de eso, si usted también sufre de esa asma que normalmente en Houston o aquí la tenemos, pues venga para acá, aquí también lo pueden ayudar con eso. Cualquier problema, ya sea dental, como le repito, o de salud, aquí en Vicar Clinic lo pueden ayudar. Recuerde llamar a los teléfonos que se encuentran en pantalla para mayor información. Recuerde que le estaremos atendiendo totalmente en su idioma. Así que Vicar Clinic, llame a los teléfonos en pantalla y recuerde que no tiene que hacer cita. Mi gente linda, si usted anda vuelta loca buscando en dónde le pone las vacunas a los niños, ¿qué cree? Vicar Clinic le ofrece las vacunas aquí mismo. También si usted está buscando ya sea prueba de orina, resultado de embarazo o de azúcar instantáneo, aquí lo tenemos. Vamos, visítenos, recuerde que Vicar Clinic tiene estos y muchísimos más servicios. Todos los teléfonos están en pantalla, no duden en llamar en este momento para mayor información. Recuerde que estamos en el 8191 de la Broadway, por si quiere venir, pero para información, llame al teléfono en pantalla. Recuerde, resultados inmediatos en Vicar Clinic. Recuerde, resultados inmediatos en Vicar Clinic.